Good morning students. Today we are going to learn health problems. Buenos días estudiantes. Hoy vamos a aprender problemas de salud. Health problems. Ok, let's continue. Vocabulary. Sore eye. Dolor de ojo. Fiebre. Dolor de estómago. Sore finger. Dolor de dedo. Sore finger. Ereik. Dolor de oído. Ereik. Tootake. Dolor de muela. Tootake. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Sore throat. Sore throat. Dolor de garganta. Da flu. Da flu. La gripe. Baqueic. Baqueic. Dolor de espalda. Running nose. Running nose. Secreción nasal. Running nose. Broken arm. Broken arm. Brazo roto. Mizzles. Mizzles. Sarampión. Calf. Calf. Toz. Cold. 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 Resfriado. Cold. Ok, let's continue. What's the matter? 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 Okay, now we are going to study some examples about health problems using should and shouldn't for giving some advice. Ahora vamos a aprender algunas oraciones sobre problemas de salud y a la vez vamos a aprender cómo dar consejos para cada problema de salud. Para ello vamos a usar should or shouldn't. Should debería y no debería. Should se utiliza para dar consejos. ¿Ok? For example, she has flu. Ella tiene gripe. ¿Qué consejos le podemos dar? A ver. ¿Qué consejo le podemos dar ahí? She has flu. She should stay at home. Ella debería quedarse en casa. Yes. Continue. He has backache. He has backache. Él tiene dolor de espalda. He has backache. ¿Ok? ¿Qué consejos le damos a ver si él tiene dolor de espalda? He shouldn't carry heavy things. Él no debería cargar objetos pesados. He shouldn't carry heavy things. Ok. Let's continue. He has a headache. She has a headache. Ella tiene dolor de cabeza. She has a headache. ¿Ok? ¿Qué consejos le damos a ella? A ver. She should take painkiller. She should take painkiller. A ver. ¿Qué dice aquí? Ella debería tomar analgésico. Painkiller. Ok. Let's continue. Steve has a headache. Steve tiene dolor de estómago. A ver. ¿Qué consejo le damos a Steve? Steve has a headache. He should drink lemon and mint tea. Él debería tomar té de menta con limón. He should drink lemon and mint tea. Continue. You have runny nose. You have runny nose. Tú tienes secreción nasal. ¿No? Cuando te sale el moco por la nariz demasiado. ¿No? Ok. Ok. You should blow your nose. You should blow your nose. This is el consejo. ¿No? Este es el consejo que tú deberías dar o que tú deberías hacer en este caso. Ok. Tú deberías sonar tu nariz. You should blow your nose. Ok. Daisy has dirty hands. Daisy has dirty hands. Daisy has dirty hands. Daisy tiene las manos sucias. Ok. A ver. ¿Qué consejo le damos a Daisy? She should wash her hands. Ella debería lavar sus manos. Ella debería lavar sus manos. Ella debería lavarse sus manos. Ok. Let's continue. My brother has to take. My brother has to take. A ver. Mi hermano tiene dolor de dientes. ¿Qué consejo le damos? Vamos a ver. He shouldn't eat candies. He shouldn't eat candies. Él no debería comer caramelos. Yes. Ok. Let's continue. Jennifer has a broken arm. Jennifer has a broken arm. Jennifer tiene un brazo roto. Ok. ¿Qué consejo le damos a Jennifer? She shouldn't play volleyball. Yes. She shouldn't play volleyball. Ella no debería de jugar volleyball. Ok. Let's continue. He feels tired. He feels tired. Él se siente cansado. ¿Qué consejo le damos a Jennifer? He should have a rest. He should have a rest. Él debería descansar. Ok. Let's continue. Carolyn has a sore throat. Carolyn has a sore throat. Carolina tiene un dolor de garganta. ¿Qué consejo le damos a ver? She should go to a doctor. She should go to a doctor. Ella debería ir a un doctor. Yes. She should go to a doctor. She has missiles. She has missiles. Ella tiene... ¿Qué cosa tiene? She has missiles. Ella tiene sarampión. No. A ver. ¿Qué consejo le damos a ella? No. She shouldn't go to school. She shouldn't go to school. Ella no debería ir al colegio. Ok. Let's continue. He has a cough. He has a cough. Él tiene dos. ¿Qué consejo le damos a ver? He shouldn't drink cold drinks. Yes. Very good. He shouldn't drink cold drinks. Él no debería tomar bebidas frías. ¿No? Ok. Let's continue. She has to take. She has to take. Ella tiene dolor de muela. ¿Qué consejo le damos? She should go to a dentist. She should go to a dentist. Ella debería ir a un dentista. Ok. Continue. Matt is fat. Matt is fat. Matt está gordo. A ver. ¿Qué consejo le damos a él? A ver. ¿Qué consejo le damos? He shouldn't eat junk food. He shouldn't eat junk food. Él no debería comer comidas chatarras. Ok. ¿Por qué? Porque engorda, ¿no? Como él ya está gordo, entonces él no debería comer comidas chatarras. Ok. Let's continue. Alice has cold. Alice has cold. Alicia tiene... O, claro. Alicia tiene frío, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando tenemos frío? Nos abrigamos O también. ¿Qué consejo le damos a ella? She should have a rest. She should have a rest. Ella debería descansar. Yes, let's continue She has headache She has headache Ella tiene dolor de cabeza She has headache A ver, ¿qué consejo le damos? She should take medicine She should take medicine Ella debería de tomar medicina, ¿no? Ok, very good Entonces She should usamos para dar consejos, ¿ok? Ok, let's continue Now you are going to do the practice Ahora ustedes van a hacer la práctica ¿Ok? La práctica está en la plataforma Y ustedes van a tener que completar Es más que una práctica Es un examen Aquí les voy a dar algunas indicaciones ¿Ok? A ver Este examen está en la plataforma ¿Qué van a hacer aquí? Letter A La letra A Choose the best option according to the picture A ver Les voy a explicar Por favor Vamos a Según las imágenes Vamos a Encerrar en un círculo La respuesta correcta Por ejemplo Number one A ver ¿Qué tiene ella? ¿Qué problema de salud tiene ella? A ver ¿Qué tiene? ¿Tiene flu Gripe ¿Tiene headache Dolor de cabeza ¿Tiene backache Dolor de espalda O tiene sore throat ¿Qué tiene? Solamente uno Vamos a encerrar en un círculo ¿Ok? Igual Number two Number three Number four And number five Ok, let's continue Letter B Choose the best option using should or shouldn't Vamos a escoger la opción correcta usando should o shouldn't Ya les dije ya que should se usa para dar ¿Qué cosa? Consejos, ¿no? This is affirmative This is negative Shouldn't A ver ¿Qué pasa aquí? If you have the flu Si tú tienes la gripe A ver ¿Qué haces si tienes la gripe? A ver You should eat chicken soup O you shouldn't eat chicken soup A ver ¿Qué deberíamos hacer aquí? ¿Cuál de las dos opciones vamos a usar? Should or shouldn't ¿Mhm? Ok Let's continue Letter B Complete The conversation Ok You are going to complete the conversation Mouth Mouth Nose Or lips Ojo Boca Nariz O labios ¿Qué es? Esta imagen ¿Qué es? Igual La siguiente imagen Vamos a encerrar la opción correcta Ok 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 Students That's all for today See you Next class Ok Chicos Eso es todo por hoy Nos vemos En la siguiente clase Bye Bye Bye